Hay que cortarla con mi padre. Yo soy gordo, pero vos te dicen Chucky, mirá esa cara, yo la hago en el baño. No empecé con mi cara, ¿está bien o no? Si sos feo, a vos no te trajo la cigüeña, te trajo un murciélago. Oye, ya está, no empecé así con mi cara, eh. Es feo, el otro día chupó limón y el limón hizo el gesto. Oye, ya está, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo será de feo que la mamá cuando fue al hospital, el doctor le decía, señora, puje, puje, su mamá le vio la cara, ¡ay, no, métalo, métalo! ¿Vos dice qué? Para. Hablé así, no hablé así, ¿sabés qué? No hablé así, a mí también no. Yo seré feo, te lo que digas, pero ¿sabés qué? No soy como vos, no tengo apodo en el barrio como vos. ¿Yo tengo apodo? Claro. ¿Cómo me dicen? A vos te dicen Charito. ¿Por qué? Cuerpo de chancho, pierna de pajarito. ¿Sí tenés semejante apodo? A vos también tenés apodo. ¿Cómo me dicen? A vos te dicen Marimo. ¿Por qué? Tu cara y tu culo, lo mismo. Oye, callate, ¿sabés qué? ¿Vos también tenés apodo en el barrio? ¿Cómo me dicen? A vos te dicen Pantene. ¿Por qué? Con esa cara ni un sapo se te acerca. Callate, no tenés que hablar así, a mí también, ¿ah?